El programa de formación y capacitación de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL tiene como finalidad el diseño, la implementación y la promoción de acciones de formación y capacitación abiertas a la comunidad en general y a la universitaria. Este programa actualiza y profundiza conocimientos, habilidades y destrezas con alto sentido de compromiso social. De allí que desarrolla acciones vinculadas a los procesos de formación sociolaboral, ocupacional y técnica, propiciando la inserción laboral, como así también la cooperación con diversas instituciones y organizaciones del medio. Además, fortalece la articulación intra e interinstitucional, potenciando acuerdos de formación académica con organizaciones del medio local, como así también con universidades nacionales e internacionales. La formación en oficios tuvo sus inicios en 1929 como Cursos Nocturnos de Perfeccionamiento Obrero y hoy, con las adecuaciones pertinentes, continúa desarrollando propuestas de formación con el propósito de responder a los requerimientos sociales locales y regionales. El programa tiene a su cargo el desarrollo de tres líneas, abiertas a toda la comunidad. Cursos de formación y capacitación laboral, organizados junto con la Escuela Industrial Superior de la UNL. Cursos de extensión a distancia, gestionados con las unidades académicas y centros universitarios de la UNL. Cursos de extensión que se desarrollan en forma conjunta con la Asociación del Personal No Docente de la Universidad, APUL, bajo diferentes formatos y modalidades. Por otro lado, y como resultado de un proyecto sobre escuelas de educación profesional, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, se incorporaron, en 2023, diseños curriculares basados en trayectos formativos que implican un recorrido modular vinculado a una temática determinada. Desde el programa de formación y capacitación, se ha intensificado la vinculación con el sector privado en pos de fortalecer el compromiso social y se han establecido acuerdos con organismos públicos como el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.